Rápido, sobre la ley de eutanasia, ¿qué opina usted? La verdad es que es algo muy tremendo y muy difícil de evaluar. Te tienes que ver en ese caso para poder opinar. Lo que me parece una auténtica canallada, pero típicamente en la línea socialcomunista de esta chusma que nos gobierna, es que aquellos médicos que se nieguen a... que sea de obligado cumplimiento y que aquellos médicos que se nieguen a aplicarla los pongan en una lista negra o si están, digamos, en una situación, digamos, en su trabajo, tienen el trabajo en forma no estable, que pueda peligrar ese trabajo. Eso es típicamente comunista, socialcomunista, que es lo que hace totalmente esta gentuza. Así que yo en eso estoy totalmente en contra y me parece sensato que la gente, que si se llega a eso previamente, habría que tener la seguridad de que todas aquellas personas que están sufriendo por una enfermedad terminal tienen los cuidados paliativos adecuados para no sufrir. Eso sería previo a cualquier otra cosa. Pero, en fin, no van los tiros por ahí porque los socialcomunistas, pues ya sabemos cómo son. Cómo actúan. Cómo actúan.